Hola a todos, mi nombre es John Salis, soy graduado de Politécnico Gran Colombiano de la Facultad de Administración de Empresas con énfasis en finanzas. Desarrollamos la máquina 4R, que es esta máquina. Funciona de la siguiente manera. La persona se debe acercar a las máquinas, pensar con las botellas PET, las latas de aluminio o las cajas de tetrapack. Se registrará en la pantalla touch y posteriormente empezará a depositar cada uno de estos envases en las máquinas. La máquina compactará el material y posteriormente le otorgará los puntos de sirve 4R. Va a poder cargar o subsidiar su transporte urbano con la tarjeta tu llave. Va a tener minutos a través de Claro, Movistar o Tigo o podrá canjearlos por puntos éxito. Con estas máquinas logramos reciclar alrededor de 240 kilos diarios, que son más o menos 7 toneladas al mes. Trabajamos para proyectos con Postobón, con Bavaria, con Metro de Medellín, con Transmilenio, 25 empresas grandísimas que han visto que es necesario apoyar las ideas de gestión y cuidado del medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!